¿Te sentiste mal antes de entrar? No, me pegué un palo, vi en el ensayo, encima que mi cabeza no funciona bien, vengo y me reviento la cabeza, pero inauguré la pista, la primera caída la tuve yo, pero pista sí que dicen un tropezón no es caída, bueno, esta caída fue una caída, si me maté la cabeza me quedé mareada, shockeada. ¿Te sentiste mal antes de entrar? No me olvidesainte, el répe Ser Mattense, el Inoc Finger ¿Te sentiste mal antes de entrar? Vas... ¡Valos volens mal antes de entrar! ¡Lan asco y nos!" ¡Gracias de monter! ¡S brings! Sea ofrece mi 맛,ібros toc bubblegly has sabor de lucio ¡Suscríbete al canal!